Felicitando a la parroquia Salango por su vigésimo tercer aniversario de parroquialización. De parte de nuestro señor presidente y nuestro ministro Humberto Cholango, hacemos llegar a través de un comodato, un vehículo tipo camioneta 4x4, para que la junta parroquial de Salango tenga movilización y pueda llegar a los lugares más recónditos de sus comunidades para hacer las inspecciones correspondientes a tipos de agua, aperturas de pozo. También en los próximos días, a través de la subsecretaría, se va a firmar un convenio interinstitucional con el municipio de este cantón, de Cantón Puerto López, que será para la evaluación y diagnóstico de la alcantarillado existente en la ciudad de Puerto López y también para sus comunas revisar y poder elaborar nuevos proyectos de agua potable para ellos. Pero es importante que a través de estos organismos del Estado estén fortaleciendo la propuesta de los proyectos de los gas parroquiales y gas cantorales. ¿Fortaleciendo sobre todo? Claro que sí. Todo lo que se reacciona a agua y alcantarillado serán impulsados, presentando los proyectos para poderlo ubicar en el programa Misión Agua Segura y Cenamiento para Todos, que se le buscará financiamiento a través de esta misión, en el cual nosotros representamos también, ¿no?, como Cenagua. Cabe recalcar que dependiendo de los montos habrá que, y las posibilidades de los gas parroquiales o cantonales, se le buscará el financiamiento como del 100%, el 80-20, el 60-40. Ese es el trabajo encaminado para poder ayudar a estos gas, ¿no? Sí, sí, sí. Este es de la forma que el gobierno está actuando para poder ayudar a las parroquias rurales y a los cantones que cuentan con pocos recursos. Bueno, ahora ratificando ese compromiso con las festividades de parroquialización. Sí, sí, esta es la ratificación del gobierno y el apoyo a esta administración que la dirige el compañero Pedro Soledispa Castillo y tendrá y cuenta con el apoyo del gobierno.